Soy Juan Manuel Jiménez de Lucena... ...soy ingeniero de camino y agricultor... ...estamos aquí en una plantación de olivar intensivo... ...que puse hace cinco añitos... ...y estamos recolectando de sus primeras cosechas... ...aunque mi formación en ingeniería de camino... ...no la esté desempeñando aquí tal cual... ...pero las virtudes que te da... ...el estudiar y el saber organizar un equipo... ...como es en una empresa de ingeniería... ...pues se puede aplicar también perfectamente aquí al campo. Actualmente pertenezco a la junta directiva de la cooperativa... ...donde llevamos la producción... ...y además soy vocal en la comunidad de Regantes... ...que se va a constituir aquí en Lucena... ...y ahí es donde exponemos nuestras necesidades como agricultores... ...y mejorar lo máximo posible la producción. Siempre he tenido una fuerte vocación por el campo... ...porque desde muy pequeño... ...mi padre me inculcó lo que es esta empresa, nuestra profesión. Antiguamente los mayores trabajaban pero con mucho esfuerzo... ...y lo hacían todo prácticamente con sus manos... ...y eso pues poco a poco debe de ir cambiando. Los jóvenes pienso que estamos cualificados... ...y estamos muy avanzados en cuanto a tecnologías... ...y al uso de mecanización... ...entonces pienso que el papel de los jóvenes es fundamental... ...en esta profesión que está sufriendo el abandono del sector ¿no? El futuro que veo para la agricultura de aquí a cinco años... ...estamos viendo cómo se renuevan cada vez más plantaciones de olivar tradicional... ...entonces tienes que quitar los olivos centenarios antiguos... ...piensas que son olivos que han tenido tu abuelo, tus padres... ...y que es lo que hemos tenido toda la vida... ...pero al final esto es que es una empresa... ...entonces lo que necesitamos es rentabilizar al máximo la empresa. Modernizar una finca es algo que requiere un proceso largo ¿no?... ...que necesita mucha inversión... ...porque son cuatro o cinco años en los que solamente... ...nos dedicamos a renovar la plantación. Es algo muy recompensable porque obtenemos buenas producciones... ...con un coste de recolección muy bajo... ...comparado con la recolección manual. Yo invito a todos los jóvenes a que prueben a montar su propio negocio... ...porque piensen que es una profesión muy bonita... ...que aunque tenga un poco de esfuerzo físico... ...pero la mente está siempre despejada que es lo importante... ...que te da la oportunidad de organizarte tu día a día... ...como tú quieras, ser tu propio jefe. Y como bien dice una frase... ...la agricultura es la profesión propia del sabio... ...la más adecuada al sencillo... ...y la profesión más digna para todo hombre libre.